y qué pasa estamos aquí un nuevo vídeo en el día de hoy como están viendo en el título voy a conseguir madera de arce no me equipado más o menos bien esto es todo lo que llevo llevo una armadura este de cuero completita también dañada pero bueno sirve tengo 16 escudos llevo una arma y obviamente la hecha para conseguir ese material y pues nos vamos para acá hoy escuché como un ruido de que haya llegan estado aquí si me escuchan un poquito medio raro es porque tengo la nariz tapada de un lado porque me ha dado un poco de gripe aquí estoy aquí me voy a ver si que consigo otra madera de arce ahí hay una o no sé qué es a nuestra manera de arce hay un poco de las con esta actualización había hay mucho la y pues bueno voy a ver si que consigo un arma de una madre una madera de arce para poderme hacer esta máquina que no se lo he dicho porque éste no van a hacer para qué pero bueno es para hacerme esta máquina de aquí y pues bueno que también quería decirle a todas las personas que ven que ven mis vídeos que se van suscribiendo y activen la campanita y dejan un grandísimo like para que así este me estén apoyando un montón y pues seguir trayéndole más vídeos obviamente y ya aparte de esto vio a uno que iba por acá una persona que iba por acá no iba tan equipado iba de tela nomás pero puede ser que tenga una buena arma y me mate bueno voy a reiniciar este mapa a ver si que se reinicia voy a salir y entrar otra vez ojalá que se reinicie y cuando se reinicie pues regresamos otra vez y encuentro un árbol de arte bueno se acaba de reiniciar ya todo esto después de mucho muchísimo tiempo no tienen idea de lo que tuve que hacer para que esto se reinicie pero bueno no pasa nada ya se ha reiniciado y como ven todavía es el lag ahí cuando meterán la tranquilización no lo sé para que arreglen todo esto pero bueno voy a seguir buscando por aquí recién ahorita entré y me puse de volver a grabar porque lo había pausado y pues ya estoy aquí vamos a decir que hay la madera y si le encuentro aquí está y voy a decir si el encuentro pues lo vuelvo a reanudar la grabación pero aquí está sacamos esta madera la cogemos y con esto ya tengo para hacer un tablón porque porque ya tengo tres más allá en la casa no tengo dos y para cada uno son tres así es que sí sí ya me acordé vamos a buscar otra más y pues vamos a hacer que el encuentro voy a estar dando vueltas por aquí para encontrarla no quiero que se haga el vídeo larguísimo porque demora demasiado subir los vídeos después así que vamos a buscarla bueno he regresado a casa voy a poner a hacer la madera de arce que tengo por acá yo guardé más madera de arce que está en este cofre o no creo que lo puse acá para que no me lo roben bueno me había asustado ya había buscado en el cofre de aquí y no era en ese sino que era en el cofre de acá donde tenía los otros dos troncos de arce así que vamos a ponerlo son tres para cada tabla así que es bueno voy a hacerla aquí rapidito ahí lo ponemos y demora 20 minutos para hacerse pero bueno no tenemos prisa bueno chavales voy a dejar el vídeo hasta aquí porque no encontré más arce dije que iba a conseguir más pero no encuentro y aparte de eso hay mucho mucho lag no sé qué está pasando con los administradores de este juego con los dueños del juego que cada vez que hace una actualización la tienen que cagar en algo siempre la caen en cualquier actualización dañan algo del juego y esto es medio hostigoso hace que los jugadores no le no no jueguen más o sea dejen de estar jugando este juego por esos errores demasiados errores pero bueno eso no pasa nada si quieren que haga un vídeo de los errores que tiene frostbord pues dejan en la caja de comentarios y de un grandísimo like y también vayan suscribiéndose para que no se pierda ningún vídeo y activan la campanita que es muy importante y bueno yo aquí me despido nos vemos en la próxima chao chao